¿Qué es el Padrino de este año? Muy contento sobre todo por eso, muy contento por poder volver a celebrar este encuentro entre las bodegas pertenecientes al grupo de bodegas familiares y muy contento por volver a celebrar con nuestros clientes y nuestros amigos la presentación de nuestros vinos. Ten en cuenta que las bodegas de nuestro estilo somos bodegas con viñedos propios, somos bodegas familiares, no de grandes producciones, con lo cual nuestro mercado fundamental es el mercado de la hostelería y la restauración. Estos dos años ese sector es el sector que más ha sufrido probablemente y a consecuencia nosotros también. Así que es una doble alegría, no solo ser el Padrino sino sobre todo volver a encontrarnos aquí. ¿Qué balance haces de esta cosecha de 2021? Bueno, pues una cosecha que después de atravesar muchísimas dificultades, finalmente hemos conseguido llevar a un estado muy 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 satisfactorio. Y digo dificultades porque atravesamos una sequía a principios de verano, bueno durante casi todo el verano, pero sequía que venía precedida por unas lluvias desordenadas y torrenciales. Ten en cuenta por ejemplo que en nuestra zona, en Fuenmayor, se llegó a solicitar la declaración de zona catastrófica. Después llegamos a una sequía y cuando ya parecía que todo estaba más o menos controlado, pues vinieron las lluvias de septiembre a paralizar la vendimia y a generar una situación tremendamente atípica, que ha sido que durante la vendimia del 21 nos vimos cogiendo uvas en Rioja Oriental, en Rioja La Besa y en Rioja Alta. Y gracias a Dios llegamos a un maravilloso mes de octubre que quien supo esperar, pues vio cómo arregló la maduración de las uvas para generar al final una cosecha que yo creo ha sido estupenda y aquí tenemos los resultados. Siguiendo con la cata de vinos, ahora toca Señorío de Librares, donde me espera su directora, Clara Espinosa, que por cierto es la madrina de este año. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Este año hay una novedad, que todo lo recaudado va íntegro para Ucrania. Eso es, queremos aportar nuestro pequeño granito de arena, pero bueno, aunque sea una pequeña acción, seguro que es para ellos muy grande. Y a nivel personal, ¿estás contenta con el resultado de esta cosecha? Sí, a nivel personal estoy muy contenta, creo que hemos hecho muy buenos vinos y bueno, aquí tenemos una pequeña muestra de ello. Es 50% de ternanillo, 50% garnanillo. Exquisito, buenísimo. Buenas tardes chicos, bueno, yo soy nueva en esto de las catas de vino, ¿qué consejitos me podéis dar? ¿Consejitos al especialista? Sí, pues yo consejitos no te puedo dar, que vengas aquí con ganas de probar vinos seguramente que ricos, con ganas de aprender, de que te enseñen las bodegas sus nuevas añadas y disfrutar y pasar un buen rato con la familia, con los amigos y beber vino, no te puedo decir nada más. E importante también venir con el estómago lleno, ¿no? También, también es muy importante, es muy importante porque si no esto es peligroso. Siguiendo mi ruta, ahora me toco una bodega que yo creo que a mis compañeros Rubén y Silvia les va a encantar. ¿Por qué? Porque se trata de una bodega de andosilla. ¿Qué tal chicos, cómo estáis? Hola, buenas tardes. Bueno, ha sido una campaña que empezó muy pronto, luego se retrasó con las lluvias esas de septiembre, fue un poquito complicada pero al final hubo muy buena calidad, entonces muy contentos con ella. ¿Resultado final satisfactorio? Muy bueno, sí. Bueno, ¿qué vino me recomendáis? Bueno, para empezar, yo creo que deberíamos de empezar por el blanco joven, que es un cupaje de subiñón blanco y garnacha blanca, que la verdad, la frescura y la ontuosidad que tiene es digno de probar. Pues entonces no me puedo quedar sin probarlo. Así, ¿verdad? Soy ya toda una experta. Venga, vamos allá. Y para finalizar mi recorrido por esta cata, nada mejor que hacerlo con una bodega de Río Jalavesa. ¿Qué tal Luis? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vosotros? Bueno, tu bodega es Pago de la Rea. Pago de la Rea, sí. Vale. Pago de la Rea está en el ciego, sí. ¿Qué resultado habéis tenido de esta cosecha? Pues hay vinos muy buenos del 2021. Está en vino, la cosecha ha sido un poco más corta que otros años, un poco más escasa, pero vinos muy sanos, muy buenos y la cosecha fue muy sana y eso al final se traslada al vino. Si te parece, probamos el vinito. Vale, muy bien. Pues este es eso, este es un 2021, joven 2021, tempranillo con un poquito de garnacha. Vamos a brindar por 7 Magazine. Estupendo. Venga. Y por la cosecha 21. Eso es, y por la cosecha 21. No. 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 ¡Gracias!